Hola, soy Joven Casino. Hoy estamos en el municipio de Castielfavit, aquí en este municipio de la provincia de Valencia, donde ya hace unos capítulos hablamos de la caminata, la famosa caminata, hoy voy sin sombrero. Vamos a ir a este castillo que hay aquí, bueno estamos en el castillo quiero decir, pero vamos aquí al campanario y vamos a conocer una de las tradiciones del municipio, que es el volteo de campanas y los toques de campana. Así que vamos a disfrutar un poco con las campanas, aún no suenan porque está cerrado, pero en unos momentos vamos a dar un volteo, porque empiezan las fiestas aquí en Castielfavit, Valencia. Lo primero de todo, os vamos a presentar las protagonistas, quienes son las campanas del campanario de Castielfavit, de la iglesia de Nuestra Señora de Los Ángeles. Tenemos cuatro campanas, una de ellas se llama la María de Los Ángeles, que está fundida en 1918 y la conocemos como la campana del castillo, que es la que está al sur. Tenemos norte, sud, este y oeste, ¿vale? Pues la que nos da al sur, aquella de allá. A ver, vamos a ver... Suena bonito, ¿eh? Sí. Bueno, vale. Luego tenemos otra campana, que es la de María de Gracia, se llama. Conocida también como la de la ruidera, que es la segunda más antigua del campanar, de 1744, que es la de la ruidera, la que da al este. ¡La de la ruidera! ¡Al este! Luego está otra campana, que es la Santa Bárbara. Esta no se utiliza, está en desuso, ya que hasta hace poco estaba rota y sigue. ¿Vale? Y se data de 1984. Y es la llamada Santa Bárbara, la que da al norte. Ahora sí. ¿Vale? Y por último, bueno, la estrella número uno, que es esta que tenemos aquí, que la vemos aquí, que es la Guillermina. Es de 1673. Y es la que más queremos en Castiel. Y es conocida también como la de la reja, o bien la Guillermina. Bueno, pues ya estamos dentro de la campana, y vamos a subir. Por aquí. Vamos a subir por aquí. No se oye la campana, ¿sí? No se oye la campana, ¿sí? No se oye la campana, ¿sí? No se oye la campana. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.